La noche del pasado 19 de marzo, la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fuerza Armada, inspeccionaron los centros comerciales de Soyapango, para confirmar que acataban las órdenes del Ejecutivo para mantener dichos lugares cerrados. Gracias a Dios la gente ha entendido y está colaborando. Estamos dándole cumplimiento a la orden emanada por el señor Presidente de la República, en cuanto al cumplimiento de que se cierren todos los centros comerciales a partir de las 7 de la noche, desde este día. Las nuevas medidas responden a la iniciativa gubernamental de disminuir aún más la posibilidad de contagio por COVID-19 en el territorio salvadoreño. Todos tenemos que contribuir para evitar que nos contagiemos muchos salvadoreños, y si no contribuimos todos, esta pandemia nos puede atacar de manera progresiva en corto plazo. Después que el presidente de la República, Nayib Bukele, diera a conocer el primer caso de coronavirus en El Salvador, las autoridades de Seguridad y Salud han intensificado su trabajo de vigilancia epidémica. Este fue un informe para la prensagrafica.com.